El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar anunció que va a disponer de una línea en WhatsApp para reportar posibles casos de desnutrición en el departamento de La Guajira. La iniciativa es crear mecanismos rápidos, oportunos y eficientes que permitan salvar la vida de los menores de edad a través de un trabajo articulado con la comunidad y los principales aliados para garantizar los derechos de la niñez huayú. La línea de WhatsApp 317-436-7714, dispuesta de manera exclusiva para ello por el ICBF, por supuesto para atender estos casos de desnutrición. El número es 317-436-7714, 317-436-7714. A esta línea de WhatsApp pueden dirigirse todas las alertas que haya de desnutrición, todas las personas que identifiquen para que nosotros podamos con el Ministerio de Salud, con el sector salud reaccionar a tiempo y también hablar con las autoridades en cada territorio para alertarlos sobre la situación que puede estar ocurriendo en su comunidad.